Baby, yo te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé y de mi vida te saqué, yo te saqué, baby, yo te boté. Tú eres la número uno, como tú no hay dos, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Me llamas a las seis pa' fumarte traje, hey, soy gente lo pecado que te quiero cometer. Ni dame la B8 ni llegamos al motel, comés amalo al neve y terminamos en la piel. AM, cuando la torpella de na' se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me gusta cuando te conviene. AM, cuando la torpella de na' se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me gusta cuando te conviene. Tú eres la número uno, como tú no hay dos, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Y ya tú me conoces, crecíto por la monce, veo en la verde y llevo antes de la once, salimos a Carolina, terminamos por Ponce, si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer, el tiempo es corto y no lo voy a perder, yo quiero volver a probar tus piernas antes que sean las cosas. AM, cuando la torpella de na' se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me gusta cuando te conviene. AM, cuando la torpella de na' se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me gusta cuando te conviene. Guión, 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 guión. Music